El alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado, ha visitado Benidorm en una intensa jornada de trabajo con periodistas, empresarios y políticos. Regalado ha sido recibido por el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, la concejala de turismo, Gema Amor, y el presidente de la patronal hotelera Osbeck, Antonio Mayor. La máxima autoridad de Miami no ha perdido la ocasión para visitar el castillo de Benidorm, uno de los lugares más emblemáticos de la que sin duda es la capital turística del Mediterráneo. Tanto el alcalde de Miami como el de Benidorm han destacado la importancia de intercambiar experiencias y de aprender un destino del otro. Probablemente haya muchas cosas en las que Benidorm y Miami puedan compartir experiencias. Nos llama mucho la atención y eso precisamente estamos explorando, es que el hecho de que Benidorm ha logrado vencer el tema de una sola estación de turismo, sino que han logrado un turismo sostenible. Bueno, yo creo que Benidorm tiene la posibilidad de ser una marca mundial. Miami tiene la suerte de ser una marca mundial, una marca reconocida globalmente y Benidorm tiene casi las mismas ofertas que puede tener Miami desde el punto de vista de clima, desde el punto de vista de amabilidad, desde el punto de vista de playa. Bueno, pues muy positiva. Yo creo que es importantísimo que podamos recoger experiencias de ciudades tan importantes en el mundo como es Miami, con 400.000 habitantes, similar a Benidorm en cuanto a que es una ciudad de costa, una ciudad con rascacielos, una ciudad que también vive mucho del turismo y por tanto esas experiencias son importantísimas. Vamos a ver qué aprendemos, hemos hablado de financiación, hemos hablado de seguridad. Yo creo que Benidorm tiene mucho que aprender y mucho que enseñar, ¿no? Y con el alcalde, que es una persona muy buena gente, entrañable, pues creo que podemos intercambiar opiniones. Tras un encuentro mantenido con los medios de comunicación, el alcalde de Miami, junto a una delegación en la que también figuraban representantes de política internacional, de hacienda y de comunicación, de la que sin duda es la ciudad de la costa este más importante de los Estados Unidos, ha visitado el despacho de alcaldía del ayuntamiento, donde ha tenido el privilegio de firmar en el libro de honor de la ciudad. Finalmente, el primer edil de Miami ha participado en una mesa redonda celebrada en el salón de actos del consistorio. La concejala de turismo, Gemma Amor, ha sido la encargada de abrir el debate planteando dos preguntas. ¿Es Benidorm el Miami de Europa? Y por otra parte, ¿es Miami el Benidorm de Estados Unidos? De igual manera, Gemma Amor ha destacado las características de similitud de los dos referentes turísticos.